Oración de la mañana, miércoles 18 de septiembre 2024. Señor mío y Dios mío, aquí estoy otra vez, con estas palabras sinceras, que salen de lo más profundo de mi corazón. Quiero que seas el rey de mi vida, el número uno de mi existencia, que seas mi protector, que dirijas mis acciones, con la luz de tu espíritu, que muevas en mis sentimientos de paz, de amor, de solidaridad, que inspires mis decisiones. También te pido que sanes mi corazón, porque todavía tiene heridas, porque a veces le salen resentimientos, dolores, complejos, porque en mi corazón, se guarda todo lo que vivo y siento, y sé que si mi corazón lo pongo en tus manos está muy seguro. No dejes que los sentimientos de tristeza, de miedo, de angustia, se apoderen, de mí y me hagan incapaz. Gracias por todas las bendiciones, que estás regalando a mi vida en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.